Ahí está, uno de los videos del día es el botellazo que vuela para impactar, entiendo, en la humanidad del señor Presidente de la Nación o de su señora hermana. Por suerte, por suerte solamente una persona de la Policía Federal apenas lastimada, por suerte, ¿no? Por suerte. Sí, y que no ha llegado a mayores más allá del corte que tiene uno de los custodios. Bueno, esperemos que esto se investigue en profundidad. Bueno, entiendo que la Cámara es de la Policía de la Ciudad. La que acaba de mostrar Santi. Hay tres videos, dos son caseros, dos son de celulares, y este último que acabamos de ver, si uno de la Policía de la Ciudad identifica, que es el más nítido además porque son esos tipos de domos que están elevados por sobre los semáforos o sobre el alumbrado público, que muestran claramente cómo le tiran un botellazo. Seguiría que suena un porrón de cerveza. Allá los movimientos piqueteros dijeron que van a movilizar. Ayer mi ley fue contundente. El que corta la calle pierde el plan. Fue contundente con esto. Sí, escúchalo. Un país en el que corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad. Puesto en nuestros términos, el que corta no cobra. Un país que dentro de la ley permite todo. Bueno, muy bien. A ver, va a ver, entiendo que va a surgir un dato en cualquier momento vinculado con el botellazo que le arrojaron al presidente de la nación y a su señora hermana. Sí, sí. La botella terminó dentro del auto. Sí. Rebotó en la cabeza, digamos, sería detrás del parietal, en la nuca, detrás de la oreja. Ahí tiene el corte. Para la izquierda. Ahí tiene el custodio, tiene el corte. Acá hay otro video. Chicos, esto es exclusivo del observador. A ver. Lo estoy viendo en vivo. Sí. Me lo acaban de pasar. No es esta... A ver, no, dale, dale, veámoslo todo junto. A ver. A ver. Ah, perfecto, clarito. Frénalo, frénalo, frénalo. Tira la botella y sigue. Segundo 38, sí. Hombre con remera rosa. Ahí está. Un poco más, está detrás acá. Remera rosa y mochila. Frena, ahí está. Sí. Y anteojos en la frente, en la cabeza. Que tira la botella al presidente. Es una camisa, me parece, rosa. Y una mochila camuflada. Y tiene anteojos en la... El perfil, es todo. Sí, el agresor, o el presumible agresor, es un hombre vinculado con el peronismo, incluido por el kirchnerismo también, que fue funcionario y que figura en diferentes actos vinculados con el kirchnerismo. Fotos con Tristan Bauer, fotos con diferentes organismos de derechos humanos, alineados con el kirchnerismo. Y entendemos que fue funcionario del municipio de Concepción del Uruguay. Sí, en cultura. En el área de cultura. Bueno, mirá, qué lindo. Bueno, ¿viste cuando digo que hay una catástrofe cultural en la Argentina? Bueno, sí, el botón de muestra y lo tenés. Dame...